La misión primordial de mi batallón es realizar mantenimiento de tercer y cuarto nivel a todos los equipos de comunicaciones y el ensamble de las baterías para los radios del Ejército Nacional, con personal altamente calificado para amenizar costos y mejorar la función logística, optimizando el ejercicio del comando y control del Ejército Nacional. Nos proyectamos como una unidad líder enfocados en la mejora continua, teniendo como referencia la Oficina de Investigación y Desarrollo para la Innovación, en la cual está encargada de llevar a buen término todos los proyectos que surgen de las ideas de todos nuestros hombres, tanto oficiales u oficiales como soldados de la Fuerza y de nuestro Ejército Nacional. Se está llevando con cinco proyectos de gran impacto dentro de la Fuerza. Uno de esos proyectos es la batería recargable para equipos Harris MM 2018 Colombia. Esta batería es de gran impacto para nuestra fuerza, ya que cuenta con una durabilidad de 34 horas, doblando la que originalmente viene de la casa fabricante. También el batallón de mantenimiento cuenta con un gran proyecto como lo es la batería recargable para equipos de comunicación Tadira. La batería cuenta con dos celdas recargables, la cual nos da una durabilidad de 25 a 42 horas en almacenamiento y en manipulación dentro de los equipos. Nos proporciona un ahorro dentro de la Fuerza por un total de aproximadamente 700 baterías de uso desechable. Cada batería nos presta o nos da la comodidad de volverlas a recargar durante 700 veces. Un tercer proyecto como es la batería recargable para los equipos Motorola, que sería de comunicación tipo escuadra. Esta batería también nos brinda máxima durabilidad para los equipos con que cuenta nuestro personal del Ejército en el área de combate.